Presidenta, y gracias a todos y a todas por sus comentarios. Esta no es exactamente mi primera comparecencia, es como mi sexta comparecencia, además de las veces que ustedes me llaman a comparecer y a responder a preguntas a lo que yo me presto con gran agrado, porque ese es el deber de todo demócrata. O sea, que en esta mi sexta comparecencia quisiera responder a algunas de las cuestiones que se han suscitado. Comienzo con el señor Sayas López. El fondo de recuperación, que va en un paquete con el próximo presupuesto multianual, aunque son dos piezas separadas, están unidas, porque el fondo de recuperación se va a construir con un endeudamiento colectivo sobre la base del presupuesto comunitario, por eso los dos van juntos, aunque tengan procedimientos diferentes. Como digo, el fondo de recuperación ha sido acordado ya por los Estados miembros, eso ocurrió en el Consejo Europeo en el mes de julio, y está ahora siendo discutido entre el Consejo y el Parlamento Europeo en un sistema de codecisión que va avanzando y donde los Estados, los miembros del Parlamento Europeo, tienen esencialmente dos cuestiones que están impulsando. Primero, aumentar la financiación para algunos programas que ellos entienden quedaron infradotados en el acuerdo del Consejo Europeo de julio. Y una segunda cuestión, que es cómo se articula algo que el Consejo Europeo ya adoptó en el mes de julio, que es cómo se articula el proteger los intereses financieros de la Unión Europea frente a deficiencias generalizadas en un Estado miembro en materia de Estado de Derecho. En esto, en los Estados miembros ya se ha pronunciado, se pronunciaron en el mes de julio, España ya se pronunció, se pronunció en el mes de julio, el presidente del Gobierno. Ahora de lo que se trata es de ver cómo se articula ese pronunciamiento general en un instrumento jurídico, que es sobre lo que está en estos momentos debatiendo Consejo y Parlamento Europeo, en un trílogo, la última edición del cual tuvo lugar ayer por la tarde y en la que se constataron pequeños avances, pero donde todo aún no se ha llegado a su conclusión definitiva. En todo caso, nosotros, como el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, porque todos estamos exactamente en la misma posición en esta cuestión, esperamos que las decisiones hayan sido adoptadas de manera que el Fondo de Recuperación y el Presupuesto esté aprobado, acordado a finales de este año, de manera que se pueda después poner en ejecución a partir de principios del año próximo. Como digo, sobre la cuestión de la vinculación del presupuesto con el Estado de Derecho, como digo, eso no es algo sobre lo que España tenga que pronunciarse, ya se ha pronunciado. Ha dicho que sí. La cuestión ahora es cuál es la articulación específica y cuáles son los procedimientos específicos para ponerlo en marcha. En el caso de Brexit, evidentemente, nosotros protegeremos los intereses españoles, protegeremos también como intereses españoles que son los intereses de Navarra, que por cuestiones personales conozco y comparto, y lo haremos permaneciendo unidos los 27 Estados miembros de la Unión Europea, que es la mejor manera de defender un interés español que compartimos con el resto de Estados miembros de la Unión Europea, nuestro acceso al mercado británico post-Brexit. En el caso, en la cuestión que usted me plantea sobre Venezuela, voy a hacer un pequeño ejercicio didáctico para ver si hay alguna duda, pues que terminemos de aclararla. La alta representante para la política exterior de la Unión Europea, precedente al señor Borrell, tenía un alto representante, un enviado especial, mejor dicho, para impulsar, facilitar el diálogo entre el régimen de Venezuela y la oposición. El alto representante actual sigue con la práctica de tener un enviado especial que facilita el diálogo entre régimen y oposición en Venezuela. Yo respeto mucho que haya partidos y que haya diputados que piensen que hay algunas personas, algunos regímenes, algunas dictaduras con las que no se debería hablar, pero esta es una cuestión sobre la cual la Unión Europea, no España, la Unión Europea, los 27 Estados miembros de la Unión Europea ya se han pronunciado y ya lo han puesto en marcha, que no significa que los 27 Estados miembros de la Unión Europea a través de ello estén blanqueando dictaduras, por utilizar su terminología, o poniéndose del lado de los dictadores. Lo mismo que la Unión Europea impulsa a hablar con Irán para resolver las cuestiones nucleares o que impulsa a hablar con Rusia para discutir del futuro de Ucrania, la Unión Europea, dialoga con el régimen de Venezuela. Insisto que no quiere decir que a través de ello comparta sus objetivos ni blanquea a nadie. Lo hace, lo hace defendiendo lo que es práctica habitual en las relaciones internacionales, que es el diálogo para buscar soluciones. Bien, en el caso actual, el alto representante obtuvo un mandato de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. El alto representante en su función de alto representante no depende de la presidenta de la Comisión Europea, depende de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, que es de quien obtiene su mandato y a quien reporta regularmente. Obtuvo un mandato para facilitar un diálogo entre oposición y régimen. En el marco de ese diálogo, que, insisto, responde a un mandato que le han otorgado 27 Estados miembros de la Unión Europea, insisto, no solamente España, y que además ha sido también compartido con todos los miembros del Grupo Internacional de Contacto, con quien también ha compartido esta misma preocupación. En el marco de ese mandato, envió un equipo suyo a Venezuela a hablar con todos los actores políticos, civiles, militares, religiosos, empresariales, para hacerse eco de cuál es la situación sobre el terreno y poder reportar a los Estados miembros, que es lo que hizo ayer el alto representante en el Consejo de Asuntos Exteriores, que refrendó nuevamente su mandato de seguir impulsando vías de diálogo. Quiero insistir sobre esto y aclararlo para que no haya ningún tipo de dudas con respecto a cuál es la posición de España, que creo que está bastante clara, que ha sido expresada en numerosas ocasiones y que no ha cambiado ni cambiará, porque los principios sobre los cuales se basa la posición española no cambian con quién esté en el Gobierno ni quién se siente en el asiento del Ministerio de Asuntos Exteriores. Señor Uribe Echevarría Apalategui, España tiene un plan de contingencia para el caso de que el Brexit, a finales de este año, el Reino Unido salga definitivamente de la Unión Europea sin que haya un acuerdo negociado con la Unión Europea. Se elaboró antes del acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea y se ha puesto al día a la luz de este acuerdo de retirada y se seguirá poniendo al día de aquí a finales de este año. A este plan de contingencia, que es un plan de contingencia español, existe también un plan de contingencia europeo que no se ha dado a conocer para no menoscabar la posición negociadora de la Unión Europea, pero que evidentemente el negociador europeo comparte con los Estados miembros para que estemos todos perfectamente alineados. Señora Martín Yaguno, y con esto también algunas otras de ustedes, señorías, que han planteado la misma cuestión, la Comisión Europea ha examinado la situación del Estado de Derecho en España. Lo ha hecho en un diálogo con el Gobierno de España y todas las instituciones a las cuales la Comisión ha pedido, con las cuales la Comisión ha pedido a hablar. Hemos puesto toda la información que ha pedido la Comisión Europea sobre la mesa, luz y taquígrafos. Le hemos dado acceso a toda la información disponible y sobre la base de esa información y sobre la base de una visita virtual que tuvo lugar en el mes de junio de este año, donde durante más de tres días la Comisión Europea tuvo acceso a todo tipo de instituciones en España, ha elaborado la Comisión Europea su informe sobre el Estado de Derecho en España. Y nosotros suscribimos lo que dice la Comisión en su estudio, en su informe sobre la situación del Estado de Derecho en España. Y no tengo nada más que añadir, lo dice la Comisión y nosotros lo asumimos. Y lo asumimos en las partes positivas, en lo que dice, lo asumimos en las recomendaciones o, digamos, en los elementos, porque no hace recomendaciones, en los elementos en los que indica mejoras posibles por parte de España, con las que estamos comprometidos y lo asumimos también en lo que no dice. Y ese es nuestro punto de partida y de llegada, un análisis independiente por parte de la Comisión Europea sobre nuestra, la situación del Estado de Derecho en España. Sobre el Brexit, es verdad que hay una limitación en los detalles que yo le puedo ofrecer, simplemente no porque no se los quiera ofrecer, sino porque estos detalles se están negociando en estos momentos. En materia de turismo, sector que usted menciona, estamos tratando varias dimensiones del turismo, para dar una respuesta comprensiva a esta cuestión. En primer lugar, estamos tratando en la negociación del acuerdo de la cuestión del transporte. Estamos tratando de la cuestión de la cobertura sanitaria. Estamos tratando de los requisitos a la entrada de ciudadanos, que buscamos sean lo más fáciles posible. En todo caso, la Unión Europea ha puesto sobre la mesa una oferta ambiciosa, porque piensa que estos son sectores que pueden ser beneficiosos para el Reino Unido y pueden ser beneficiosos también para la Unión Europea. En materia de Iberia, Iberia es considerada una compañía española y, por lo tanto, tiene la posibilidad de continuar ofreciendo sus vuelos entre el Reino Unido y España. En términos de movilidad aérea, la propuesta europea es ambiciosa, basada en la cuarta libertad. En cuestiones relativas a los estudiantes, se están tratando cuestiones como el reconocimiento de títulos universitarios. Se está tratando de la participación del Reino Unido en el programa Erasmus europeo. Se está tratando de cuestiones relativas a visados, todos ellas con ánimo de facilitar el intercambio de estudiantes entre la Unión Europea y el Reino Unido post-Brexit. En el tema de la pregunta que usted me hace sobre el grupo de expertos que yo he constituido, sí, he constituido un grupo de alto nivel que me asesora a mí, que no cuesta un céntimo a la Hacienda Pública Española y que tiene como objeto tratar la cuestión de la diversidad, una cuestión importante para España, una cuestión importante en las relaciones internacionales, puesto que nuestras sociedades, cada vez más diversas, tienen cada vez más dificultades para construir sistemas de reglas, sistemas de tratados, sistemas que permitan las relaciones en paz y con estabilidad. Y, por supuesto, cuando este grupo de alto nivel que he constituido cuando produzca un informe que producirá sobre esta cuestión, lo compartiré con todos ustedes con muchísimo gusto. En materia de reputación y la imagen de España en el exterior, si me permite, lo engarzaré con la respuesta que quisiera darle a la señora Jiménez Becerré. Señora Yamola Daussá, sobre el Estado de Derecho, repito lo ya expresado, sobre la cuestión de los menores de Moria. En mis discusiones y en mi diálogo con las autoridades griegas, he mostrado empatía, solidaridad y apoyo por parte del Gobierno de España y en nombre del Gobierno de España de todos los españoles. Pero la realidad, señora Yamola, es que España tiene también numerosos menores no acompañados en España. Menores no acompañados que también es bueno las comunidades autónomas, todas ellas, sean solidarias en acogerlos. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos también una llegada mayor de emigrantes a las Islas Canarias, que de alguna manera es un espejo de lo que Grecia sufre en algunas de las islas de su archipiélago y, por lo tanto, esos han sido los términos del diálogo con las autoridades griegas, que entienden perfectamente la situación española porque es, en muchos aspectos, bastante parecida a la suya. Con respecto al plan de recuperación, evidentemente, existen canales de diálogo para que, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias o, a través de la CARUE, entidades locales y comunidades autónomas, puedan también compartir los planes de recuperación y poder poner esos planes de recuperación en sintonía con el plan de recuperación español y asegurarnos, a través de esos planes, que tendrán la financiación necesaria. Esa es, precisamente, una de las razones por las cuales convocaremos a todos los presidentes de las comunidades autónomas para que puedan dialogar con la presidenta de la Comisión Europea también de esta dimensión del plan de recuperación que tiene que ver con la articulación entre lo local, lo autonómico y lo central. Señor E. Jabarrieta Díaz, sobre las cuestiones relativas a los referéndum, bueno, una pequeña precisión. Yo creo que no es muy correcto comparar la situación de Nueva Caledonia con la situación de España. Nueva Caledonia es uno de los 17 territorios pendientes de descolonización en el mundo. Quizás si hubiéramos hablado de Gibraltar estaríamos un poquito más cerca de Nueva Caledonia, pero me parece que las comparaciones se acaban ahí. En todo caso, en España, como en el resto de la Unión Europea, la posición es bastante clara, no a la unilateral, si unilateralidad, si a la utilización de los cauces legales que existen en cada país. Creo que ese es el punto de partida y el punto de llegada. España apoyó el alto en fuego que pidió el secretario general de Naciones Unidas. Lo hemos hecho buscando impulsar ese alto en fuego en lugares, por ejemplo, como Libia, donde en semanas recientes ha habido un alto en fuego temporal. España ha contribuido, a través del diálogo con las autoridades libias, a que se gestase también ese alto en fuego, porque nosotros creemos, como el secretario general, que deberíamos utilizar esta situación de tragedia global, que es el COVID, para buscar también impulsar un poquito más de paz y de estabilidad. Quería decirle que Europa no reconoce la República de Artsakh, pero que sí, aunque no la reconoce formalmente, sí está involucrada y apoyando los esfuerzos del grupo de Minsk y de la OSCE, que están en estos momentos trabajando para buscar también ahí un alto en fuego. El ministro de Asuntos Exteriores francés, que forma parte de este grupo de contacto, tuvo ocasión de poner en nuestro conocimiento en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores que tuvo lugar ayer en Luxemburgo y de darnos detalles de cómo están intentando alcanzar, no solo alcanzar, sino mantener este alto en fuego temporal que ya se ha acordado. Con respecto a Irlanda del Norte y el acuerdo de Viernes Santo, para nosotros lo importante, para España, lo importante es que los acuerdos que ya se han alcanzado se respeten. Y por eso hemos visto con preocupación la ley de mercado interior británica. Nos preocupa por lo que significa de Reino Unido unilateralmente, renunciando o reescribiendo el pacto al que se llegó para la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Y esta es la razón por la cual nosotros estamos insistiendo en la necesidad de mantener los compromisos ya asumidos como base para poder impulsar nuevos compromisos de futuro. Yo creo que la mejor manera de responder al Reino Unido es simplemente subrayando lo dañino que es para la credibilidad internacional del Reino Unido lo dañino que es para su posición en el mundo el que sus socios no puedan confiar en la palabra que el Reino Unido les ha dado. Por eso yo tengo confianza. Espero que este mensaje que todos enviamos al Reino Unido sea escuchado y que podamos alcanzar una salida del Reino Unido de la Unión Europea con acuerdo. Señor Gómez Reino, como decía, en el caso del Brexit la mejor manera de asegurarse que el primer ministro Boris Johnson cumple con sus compromisos es recordarle que lo que está en juego es la credibilidad internacional del Reino Unido. El señor Espinosa de los Monteros quizás está ocupado preparando la moción de censura pero le dirán por favor que a mí no me gusta demasiado las hipérboles ni los superlativos. Suelo evitar los superlativos y por lo tanto también voy a evitar los superlativos en las respuestas a las cuestiones que me plantea. En primer lugar, en lo relativo al turismo, recordarle al señor Espinosa de los Monteros que lo que ha ocurrido en España no es muy diferente de lo que ha ocurrido en el resto de los países del mundo. Cuando se limita la movilidad de las personas, evidentemente la actividad que más sufre es la del turismo y por eso España, el Gobierno de España, ha puesto en marcha mecanismos de apoyo al sector turístico en nuestro país sin precedentes, con líneas de financiación, con campañas de apoyo, con negociaciones con países terceros, entendiendo que este es un sector importante para nuestro país, pero no solo diciéndolo, haciéndolo, que es un poquito más creíble. Con respecto a Gibraltar, le diría también, se lo dirán ustedes, que soy la tercera persona que se reúne con el chief ministra de Gibraltar, soy la tercera ministra que lo hace, que se sepa, y hay algunos cuantos más que no se sabe, pero como yo no quiero entrar en ese juego, prefiero que se sepa. Y prefiero que se sepa que lo que yo discutí con este señor es algo que ha tardado 300 años en tener lugar, que es cuatro acuerdos por los que se regulan cuestiones que importan al campo de Gibraltar, la fiscalidad, el tabaco, la cooperación policial, la cooperación aduanera, en fin, 300 años hemos tardado. Ya íbamos rápido. Me parece que sería útil reconocer, como reconocen, estoy segura, muchos de los habitantes del campo de Gibraltar, la utilidad de unos acuerdos que se han negociado, que es lo que fue objeto de mi discusión con el señor chief ministra de Gibraltar. En el tema de Venezuela, creo que ya he dado cuenta sobre ello. Con respecto al candidato cubano para el Consejo de Derechos Humanos, decirle que el candidato cubano es el candidato del Grupo de América Latina y del Caribe en Ginebra. Es el candidato de los países latinoamericanos y caribeños en Ginebra. Son ellos quienes han elegido a Cuba como su candidato para el Consejo de Derechos Humanos. Agradecería que lo compartiera con él para que no quede ninguna duda de cómo se fraguan estos acuerdos en Ginebra. Con respecto a la delimitación de las aguas territoriales, decirle que, por favor, le digan que lleva nueve meses de retraso, que ya hemos explicado y lo ha explicado España y lo ha explicado el Gobierno de Marruecos, que en aquellos lugares en los que habrá solapamiento de aguas, aguas territoriales españolas, aguas territoriales marroquíes, la delimitación solo podrá hacerse sobre la base de una negociación. Señora Jiménez Becerril, he visto un poquito de confusión en su intervención, entonces voy a ver si puedo aportar un poco de claridad. Dice usted, algunos hablan de que España es un Estado fallido, y dice usted, no está lejos de serlo. Me parece poco serio, me parece poco serio por su parte. Yo no conozco muchos Estados fallidos que en los últimos nueve meses hayan aprobado un plan para descarbonizar la economía, un ingreso mínimo vital para sacar de la pobreza extrema a los españoles que se encuentran en ella. Una estrategia para el hidrógeno verde, una regulación del teletrabajo, un plan de recuperación para nuestro país. Francamente, un poquito de seriedad. Yo lo que le pediría es que, si alguien fuera de España tiene dudas sobre nuestro país, haga usted lo que cualquier patriota hace, explicar lo que se está haciendo en nuestro país. Porque es mucho y es muy importante. Yo se lo agradecería de verdad, porque creo que nos ayudará también a que mejore la imagen de nuestro país. No que la imagen de nuestro país sea mala. Lo que nos dicen los estudios que se han hecho en los últimos meses sobre la imagen de España es que sigue siendo tan fuerte como lo era. Pero si alguien tuviera dudas, ayudemos a disiparlas. Se comparaba, quería comparar a España con otros países, como Alemania. Por ejemplo, yo quisiera que cuando usted se compare con otros países, también se compare la manera en la que algunas ciudades en Europa están respondiendo a la crisis del COVID. Que mire cómo está respondiendo París, que mire cómo está respondiendo Bruselas, que mire cómo está respondiendo Praga. Y lo está haciendo con medidas serias, incluidas medidas de confinamiento. Le informo que en la República Checa ayer se decidió cerrar las escuelas. Algo que aquí no se ha hecho todavía. Allí se ha hecho, porque se ha entendido que esto es lo necesario para proteger la vida de los ciudadanos. Entonces, si quiere usted que comparemos a España con países terceros, por favor, busquemos también compararnos a aquellos que están haciendo su trabajo. Inspirémonos para Madrid en lo que están haciendo París, Bruselas, Liverpool o Praga, para poner solamente algunos ejemplos. En fin, espero haber respondido a sus cuestiones y, por supuesto, presidenta, si hay algo más que discutir, encantada de hacerlo. A continuación, tienen un turno de tres minutos los portavozes de los grupos parlamentarios para solicitar aclaraciones a la señora ministra.